Como el sol le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz. Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú. Y si algún día quisieras dejarme, por mi madre que no ibas a ver, ni pensar, ni morir, ni vivir. Mucho menos llorar y reír. ¿Cuándo has visto llorar las piedras? ¿Cuándo has visto resecarse el mar? Dime tú que hay eterno en el mundo, no más nuestro amor. Guillermo, colondrinas, sensombres, jilgueros, vengan todos que hoy van a escuchar. La canción más hermosa del mundo, que es la risa de quien quiero más.